Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arquicultura, los saluda Karina Galvez. Hoy nuevamente estamos desde Los Ángeles, California. Nuestro invitado Gregorio Luca está desde Long Beach, California y nuestros camarógrafos en Guayaquil, Ecuador. Esa es la belleza, la belleza de la automatización del internet, del poder conectarnos. Gregorio Luca, bienvenido a Mesa de Análisis Arquicultura. Hoy contigo vamos a estar conversando sobre la independencia de México. Son 200 años y la verdad es un honor, un placer verte y tenerte acá compartiendo con Ecuador, con el mundo entero, sobre este país tan maravilloso. Mira, me da un gusto enorme. Yo quiero muchísimo a Ecuador. He tenido la buena suerte de ir varias veces a dar conferencias allá, tanto en Guayaquil como en Quito. Tengo muchos amigos en el Ecuador. Me encanta. O sea, yo recuerdo que cuando iba yo a Guayaquil, tantos amigos que prácticamente no dormía porque estaba en una conferencia y luego nos quedábamos a platicar y luego con otros cines. Me amo a Ecuador, me encanta. Qué lindo. Me encanta Cuenca, me encanta Quito. Y siempre, siempre bienvenido. Y déjenme les cuento. Tengo la Virgen alada y encadenada, la tengo en mi esquina. La Virgen del Panecillo. Exactamente. Así que felizmente con ustedes amigos. Bueno, y a nuestros queridos televidentes les cuento que cuando él dice, bueno, he estado dando conferencias y es que Gregorio Luke ha dado conferencias, pero en el mundo entero. Se ha presentado en la Biblioteca del Congreso, en el Instituto Smithsonian, en el Ford Amphitheater, en museos como el Nelson Atkins, Detroit Institute of Art, Houston, Santa Bárbara, Phoenix, San Francisco, en el LACMA, universidades como Harvard, Columbia, John Hopkins, UCLA, USC. Bueno, es que solamente yo, y de verdad, Gregorio, me gustaría en algún momento invitarte, ya sea en radio o en televisión, a hacer un programa únicamente sobre tu vida. Porque la verdad es que es fascinante y todo lo que sabes. Entonces, pero estamos celebrando 200 años, 2021, es la celebración número de 200 de la independencia de México. Cuéntanos un poco esta historia tan maravillosa que no se parece en nada a las otras revoluciones libertarias de Latinoamérica. Bueno, digamos, empecemos por las coincidencias. Tanto México, o lo que hoy es México, como el Ecuador, como Argentina, Venezuela, en fin, pues sufrimos 300 años de colonialismo. Y este colonialismo, pues se expresa en toda clase de relaciones comerciales injustas, en donde nuestros países tenían por fuerza que comerciar únicamente con España. Además, pues hay toda una censura al pensamiento. En esas instituciones como la Inquisición, que se encargan de perseguir cualquier desviación de la teología tradicional. Pero este sistema ya de por sí que se venía descomponiendo, que venía desmejorándose, aún cuando se intenta reformar, cuando tú tienes las reformas de Carlos III, supuestamente para hacer más eficiente el reino, que en términos prácticos nos llevan a mayores impuestos. Y a medidas absurdas, como la expulsión de los jesuitas de América, los jesuitas son la parte más culta de la iglesia católica, los maestros de muchos de los habitantes en estas tierras. También se aumenta la discriminación contra los criollos, desde luego los mestizos y los indígenas, pero los criollos, que son hijos e hijas españoles, pues se les trata como ciudadanos de segunda categoría. Y ellos son los que son ya nacidos aquí, conocen mejor la realidad ecuatoriana, lo que hoy es Ecuador o peruana o mexicana. Y sin embargo, no pueden acceder a los puestos más importantes, son discriminados y son utilizados básicamente para proveer recursos a una monarquía, pues que a su vez también los desperdicia en guerras y en gastos no productivos. Pero las cosas ya llegan a un extremo con el reinado de Carlos IV. Carlos IV, reconocido por los mismos historiadores españoles, pues es un monarca apático, indolente, que le gusta ir de cacería. O sea, tiene una reina, una esposa, María Eugenia, una mujer ambiciosa y promiscua, que incluso tiene un amante, que debe ser su guardaespaldas, Godoy, y que ella, pues con el que ella engaña al rey, pero no solamente lo engaña, sino que logra que promuevan a este señor al puesto más alto, es el primer ministro que prácticamente gobierna el reino. Entonces, es una situación de caos, de inestabilidad, y se vuelve todavía insoportable con Napoleón I. Napoleón, una persona surgida de la Revolución Francesa, no se le puede negar su brillantez como estratega, como militar, pero Napoleón es un hombre que traiciona a la República, es un hombre que viene de la República y que, sin embargo, decide convertirse en emperador. Y después, en una serie de reuniones verdaderamente aberrantes, reúne a la nobleza española, nos quedan las cartas de Napoleón, en donde nos pinta, bueno, también tenemos las pinturas de Goya que nos muestra en su puerilidad, el caso es que logra que abdique Carlos III en favor de Fernando VII y que después a su vez Fernando VII abdique a favor de su hermano, José Bonaparte. José Bonaparte es un hombre alcohólico. Pepe Botel. Así le dicen, Pepe Botel. Llega un momento en que en toda América la gente se pregunta, bueno, ¿por qué estamos nosotros siendo gobernados? ¿Y por qué tenemos que jurarle lealtad al hermano alcohólico de Napoleón? Imagínese, ¿por qué jurarle lealtad al hermano alcohólico de Napoleón? Eso y mucho más vamos a aprender un poquito sobre la independencia de México. Estamos con Gregorio López. Es momento de hacer una primera pausa en ese análisis art y cultura. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, y puede vernos a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV y en UHF en el Ecuador y en diferentes provincias. No se vaya muy lejos. Ya regresamos con Gregorio Luque hablando sobre la independencia de México. En este análisis art y cultura desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero a través del triple W punto U C C E C R T B punto com. Soy Karina Gales y estamos con Gregorio Luke. Gregorio se ha presentado en la UNAM, en la Esplanada del Palacio de Bellas Artes, en el Praninfo de la Universidad de Guadalajara, en el Colegio de San Ildefonso, en el SECUT de Tijuana, Museo de San Carlos, La Tallera. Ha dado conferencias en la Universidad de Alcalá de Henares, el Centro Borges de Argentina, la Galería Nacional de Australia, y podemos seguir hablando, pero en cualquier parte del mundo entero ponemos un puntito, y ahí ha estado Gregorio Luke, ya sea presencialmente o con sus transmisiones de radio, que también son interesantísimas. Gregorio, conversamos justamente sobre la independencia de México, y cómo este resentimiento de por qué tenemos que recibir órdenes de Pepe Botellas, comienza a crecer en Latinoamérica entera, y en México sucede algo bastante interesante. Cuéntanos sobre eso. Bueno, mira, lo que ocurre es que en toda América hay este fermento, este deseo de libertad, pero en México se expresa de formas distintas. Si tú tienes el caso suramericano, en donde, digamos, la parte más alta, o sea, Don Bolívar es uno de los hombres más ricos de Venezuela, y los criollos, en México la revolución surge desde abajo, y bueno, hay una serie de conspiraciones en toda América, y en México hay una serie de conspiraciones en toda América, y en México hay una en Querétaro, y intervienen personajes como el corregidor y la corregidora de Querétaro, José Faurtiz, de Domínguez, hay militares como Allende y Aldama, pero el personaje clave aquí es el cura de Dolores, Miguel Hidalgo. Un cura. Pero entonces ve dentro de sí también un choque, porque tiene el susto de que a la hora de la hora le hagan daño a él propiamente. Bueno, mira, Hidalgo es un hombre liberal, es una persona muy culta, habla varios idiomas, ha leído todos los libros de la Revolución Francesa, está familiarizado con el pensamiento más avanzado de la época. Gregorio, y también hablaba idiomas nativos. Claro, él hablaba, además de los idiomas europeos, hablaba idiomas indígenas, y está muy cercano a la comunidad, es una persona que organiza actividades productivas, estimula, en fin, es un extraordinario, es un personaje maravilloso, Hidalgo. Y el caso es que descubren esta conspiración cuando todavía está en un estado embrionario, no tienen armas, no tienen, o sea, tienen un plan de levantarse, pero no hay nada específico, no hay nada ya listo. Y entonces, pues le avisan a Hidalgo, y en un momento de inspiración extraordinaria, Hidalgo se da cuenta de que o actúa o los van a arrestar y se va a acabar todo. Y entonces él, pues, el 16 de septiembre, ahora se celebra el 15, pero bueno, en realidad es el 16, a un horario extraño, dicen que es 3 o 4 de la mañana, convoca a misa. La gente se sorprende, ¿qué está pasando con este sacerdote que nos está llamando a misa? Y, pues, se reúne una multitud, y allí, y en ese momento, les dice que ha llegado la hora de luchar por la libertad, y se forma, casi de manera espontánea, un gran ejército insurgente. Hay personas que no tienen grado militar, que representan la parte más vulnerable de la sociedad, estamos hablando de indios, de mestizos, de gente trabajadora, hay algunos criollos, pero por lo general es una revolución que viene de las partes más humildes y más explotadas de la sociedad. Y cuando hablamos de explotadas, también hablamos que la explosión de los explotados es mucho más fuerte. Eso debe haber causado en Hidalgo, tal vez, un pensamiento de, ¿qué hice? Bueno, o sea, Hidalgo, no tienen armamentos, o sea, es gente que saca, you know, lanzas, piedras, ondas, uno que otro es un viejo mosquete, en fin, o sea, no hay, no hay armas, no hay grados militares, no hay una estructura, hay una disciplina de un ejército, es una multitud. Hidalgo llega a un lugar que se llama la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Es un lugar en donde los españoles tenían granos y también tenían armas, y ahí estaban atrincherados. Entonces, pues, Hidalgo conocía al intendente, a Riaño, y le pide que se rinda y que les entregue. Riaño se niega. Y los insurgentes no pueden tomar la plaza, porque cada vez que se acercan, pues hay soldados realistas que les disparan desde las partes superiores de la Alhóndiga. Entonces, hay un minero llamado el Pípila, que le dice, Hidalgo, yo sé cómo podemos tomar la Alhóndiga. El caso es que este hombre se amarra a la espalda a una enorme piedra. O sea, que, digamos, la protección de él es una piedra amarrada a la espalda. Una piedra amarrada, una piedra enorme. Y es una piedra gruesa que no puede ser penetrada por las balas. Entonces, se va acercando este hombre, le disparan los soldados realistas y las balas rebotan. Y ya, pues, dinamita la puerta de entrada de la Alhóndiga y entra la multitud. Pero el problema que tiene Hidalgo es que es una multitud que no tiene ninguna disciplina. Entonces, se comete toda clase de abusos, de atropellos. Hay, a muchos españoles los matan. Algunos de ellos hasta los desnudan para cerciorarse. Tienen cola de demonio. Imagínate. En fin, hay una verdadera, pues, todo el resentimiento de tres siglos de explotación. Y el caso es que surge de allí ya un ejército con armas de más de 100 mil personas. La multitud es verdaderamente aterrante para los españoles, pero incluso también para muchos sectores criollos que ven esto como una masa furiosa con 300 años de resentimiento. Y es un ejército que, además, no tiene ninguna fuerza, digamos, no tiene ninguna estructura logística para alimentar a 100 mil personas. Pues, toman lo que pueden, o sea, van, hay mucho saqueo. Hidalgo sabe de esto y lo permite porque para él lo importante es que despierte la multitud. Como diría muchos años después el gran Atahualpa Yupanqui, que despierte el leñador, que esta persona sojuzgada, reprimida, esclavizada, se exprese y lucha. Va ganando victorias con mucho trabajo porque, pues, a la hora que se enfrenta a un ejército regular, pues, es así. A veces mueren cinco y hasta diez insurgentes por cada soldado. O sea, es una... Pero, bueno, el caso es que llegan a las orillas de la Ciudad de México. Derrotan a los españoles en el Monte de las Cruces y están por ganar. Están a las afueras de la Ciudad de México y ya no hay una fuerza que los... Que los detenga. Y, sin embargo, Hidalgo toma una decisión extrañísima porque en lugar de invadir la Ciudad de México y cerrar el movimiento, decide retirarse. Por doscientos años hemos especulado por qué lo hace Hidalgo. La idea más generalizada entre los historiadores es que Hidalgo tiene una... Es un hombre, es un sacerdote. Y se da cuenta que si la toma de Guanajuato en la Londra sería, esto sería mucho peor. Sabes lo que pide cien mil soldados entrando a la ciudad más rica de América, donde además hay miles y cientos de... Cientos de miles de pobres ahí en la ciudad también. O sea, lo que Hidalgo teme es que se va a volver un saqueo incontrolable, que posiblemente van a tener que reprimir a los mismos insurgentes. Porque, o sea... Y entonces... Imagínate. Gregorio, vamos a quedarnos con esa idea de este Hidalgo que tiene este segundo pensamiento, mejor no, de que se retira. Pero como de todas maneras, su grito es lo que se celebra todos los años desde hace doscientos años. No se vayan ustedes, nuestros queridos plebidentes muy lejos. Soy Karina Galvez y esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Y estamos conversando con Gregorio Lux sobre la independencia de México y su bicentenario. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Soy Karina Galvez y esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en UCSG Televisión, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con nosotros continúa Gregorio Lux, que fue agregado cultural del Consulado General de México en Los Ángeles, primer secretario de la Embajada de México en Washington y subdirector del Instituto Cultural Mexicano. Bueno, aparte de eso, tiene una maestría en cine y video de la American University en Washington, D.C. y una licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México en comunicación. Gregorio, se nos fue el tiempo tan rapidito, pero cuéntanos un poco más sobre la Revolución Mexicana. Bueno, Hidalgo se retira de la Ciudad de México y en Guadalajara hace su gran obra legislativa. Acaba con la esclavitud, con los tributos de los pueblos indígenas, con las restricciones comerciales. Y en esto, las revoluciones suramericanas, tanto la de México como la de Bolívar, son superiores a la norteamericana. Washington no acaba con la esclavitud, pero Hidalgo y Bolívar sí lo hacen. Sin embargo, ahora ya en retirada, pues Hidalgo es apresado y lo juzgan, lo fusilan, lo excomulgan. Y después era una cosa espantosa. Le cortan la cabeza a Hidalgo y a los principales líderes de México, de la independencia, y cuelgan sus cabezas en jaulas que ponen en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas. Así permanecieron 10 años los padres fundadores de México. Terrible. Ahora, a ese tiempo ya nuevamente estaba la corona española. En Boga ya no estaba Pepe de Botellas. Regresa Fernando VII, pero es un gobernante terrible. Pues se dedica a mandar a algunos de los peores generales, tanto a Sudamérica como a México, a reprimir a los insurgentes, a suprimir la lucha de libertad en la misma España. Aunque en México surge otro gran personaje, que es José María Morelos y Pavón. Él había sido muy pobre, también cura, y en su juventud había manejado recuas de mula. Eso es conocía todos los caminos. Él hace un ejército muy diferente al de Hidalgo, más pequeño, muy bien organizado, muy bien armado, y que durante varios años es prácticamente imbatible. Pero Morelos no quiere gobernar como un caudillo militar. Entonces, convoca un congreso, y pues ahora que tiene un congreso, puede promover leyes democráticas, pero el problema es que cuidar a un congreso le quita la movilidad que tenía antes. Entonces, es apresado y también, como Hidalgo, excomulgado y fusilado. A Morelos no le tocan el cuerpo, porque es respetado hasta por sus adversarios españoles. Después de la muerte de Morelos, el movimiento independiente decae, surgen algunos brotes aislados. Pero fíjate que esto es algo muy interesante. En España, la revolución de Cádiz triunfa, y obligan a Fernando VII a aceptar la constitución democrática en España. Entonces, los españoles en América, en la Nueva España, en México ahora, pues no quieren que les apliquen estas leyes a ellos. Ellos quieren mantener sus privilegios de siempre. Fueros de siempre. Entonces, uno de los líderes realistas, un criollo llamado Agustín de Iturbide, busca el último caudillo de la independencia, que es Vicente Guerrero. Y en un momento muy famoso, en la que atempan, le da un abrazo, y se une el ejército realista conservador con el insurgente. Hacen el llamado Plan de Iguala, un ejército trigarante, que ofrece tres garantías, y que se representa la bandera. La bandera verde, blanco y rojo. El blanco de la religión y el rojo de la unión. Entonces, con este ejército entran y triunfa la independencia. O sea, no por los insurgentes, sino por los conservadores. Y Agustín de Iturbide, pues, comete el mismo error de Napoleón. Se proclama a sí mismo emperador. Emperador. Emperador Agustín I. Es un gobierno que dura muy poco, menos de un año. Y México entra en un estado de convulsión, de cambios gubernamentales, de guerras civiles, en fin. Es un periodo largo de inestabilidad. Pero la independencia ha sido consumada. Gregorio, conversemos, porque nos quedan tan poquitos minutos, sobre el grito. El grito de México. Cuando en México decimos, bueno, vamos a hacer el grito de la independencia, ¿qué es lo que se hace? ¿Esas palabras vienen de quién? El grito se rehace, o sea, se hace otra vez, ese momento en que Hidalgo convoca al pueblo a la lucha por la libertad. Quizás no son las mismas palabras de Hidalgo. Son algo así como, viva los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva México, viva México, viva México. Y la multitud lo corea. Y este grito ahora se hace el 15 de septiembre, a las 11 de la noche. Y desde el presidente de México, hasta el alcalde del más humilde pueblo, hasta los cónsules en todo el mundo, recrean este momento, en donde México inicia su lucha por la libertad. Maravilloso. Vamos a tener que despedirnos, porque el tiempo siempre se nos hace corto cuando conversamos con Gregorio Luke, pero los latinoamericanos y el mundo entero celebra en el 2021 los 200 años de independencia de este pueblo maravilloso que es el pueblo mexicano. Gregorio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tú sabes, siempre cordialmente invitado a las cámaras acá en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaguí. Gracias, amigos. Por mi parte, nos vemos la próxima semana en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias por vuestra sintonía.